En el municipio de Atizapán fue llevado a cabo el proyecto Ciudad en Miniatura, con el apoyo de varios patrocinadores y Ajuá, encabezado por la licenciada Bárbara Rodríguez Tijerina, el evento tiene como meta beneficiar a más de 10.000 niños y su objetivo principal es inculcarles valores por medio de aprendizaje y diversión. La principal finalidad es integrar obviamente las familias, pero sobre todo enseñarles el valor del trabajo, cuáles son las virtudes del trabajo, y esto debe ser desde la edad pequeña, de hecho es importante que los niños lo aprendan, porque luego llegan a la juventud y no saben cómo ganarse el dinero, muchos están esperando que el dinero les llegue a la puerta de sus casas o un trabajo, yo creo que es importante inculcar estos valores, que la sociedad los hemos perdido desgraciadamente desde niños, para que cuando seamos jóvenes no nos encontremos desempleados, nos podamos independizar y por supuesto no irnos al dinero fácil. ¿Aproximadamente cuántos niños van a ser venidos? Tenemos una meta de más de 10.000 niños, pero obviamente viendo la demanda que tengamos se puede incrementar, nuestra meta es llegar a más de 10.000 niños. Vamos a estar, hoy iniciamos, es fin de semana, 22, 23 de agosto, vamos a estar el 29 y 30 de agosto y vamos a estar el 5 y 6 de septiembre. Pues es invitar a todos los niños y jóvenes, esto está enfocado en niños y jóvenes de todo el municipio, que vengan a experimentar, esto es completamente nuevo, esto es innovador y sobre todo es gratuito, yo creo que se van a llevar cosas muy positivas de esta, digamos, mini ciudad, van a aprender el valor del trabajo, cómo se realiza, aparte de una forma práctica, interactiva y bueno, estamos ayudando también a la economía de las familias con los útiles escolares. En entrevista, Bárbara Rodríguez comentó cuáles serían los proyectos más importantes que implementará a partir de su siguiente cargo como regidora electa. Bueno, a mí me interesa, me gusta, me apasiona el tema de niños y jóvenes, yo siento que están en ellos el poder cambiar a la sociedad, el poder mejorar todas las debilidades que ahora tenemos y es en lo que a mí me gustaría enfocarme, todo el tema social me encanta, me apasiona, me gustaría poder presidir alguna comisión en temas sociales, ya sea DIF, desarrollo social y si no independientemente, no existe un instituto de la juventud como tal en el ayuntamiento, me gustaría también poder promover que se cree este instituto de la juventud, es muy importante, los jóvenes, hay tantos talentos, yo lo veo en Ajúa, somos más de 100 jóvenes, yo los veo cuántos niños son talentosos, desde artistas, pintura, temas de sistemas y están olvidados, o sea, necesitan una plataforma y un foro en donde sean vistos y ellos puedan realizar y poder saltar de ahí. Para Propuesta en Línea, Lucero Monroy. ¡Gracias!